¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Estamos trayendo el vídeo del primer día del evento de pasivas desordenadas. El día de ayer empezó este evento y empezamos con un personaje, pero los que no saben de qué va este evento no podemos ver los puntos que están en el árbol de pasivas, todos están ocultos y a medida que vamos tomando un punto recién podemos ver ese punto y los puntos que están conectados a él. Por ejemplo, al yo tomar este punto puedo recién ver este punto de aquí, este punto de acá, este punto de acá y todos los demás que ya tomé, pero no puedo ver el que sigue. Para poder ver el que sigue tengo que tomar este punto y así ir descubriendo el árbol poco a poco. Esto me limita bastante para la construcción de personajes, pero también tiene su gracia, es más o menos interesante. Decir que es el mejor evento de todos sería mentir, pero ha estado divertido. Hemos estado jugando una buena cantidad de horas. Actualmente me encuentro con un personaje que está en nivel 62. Es una Ranger Pathfinder de Toxic Rain. Estamos en el acto 8, no hemos ido muy rápido ni tampoco hemos ido muy lento y podemos ver más o menos cómo va el personaje. Aquí pueden ver, ahí matamos a un... ¿cómo se llama esto? A un Rogue Exile, que son recios de matar. Y como pueden ver, estamos siendo bastante tranquilos. Como les habíamos dicho, ir con builds de Damage Over Time iba a ser como que lo mejor para poder avanzar, porque las gemas de daño en el tiempo van subiendo poco a poco y les va yendo más o menos cómodo. Lo que les había dicho también era en el vídeo anterior del día uno era que era bien difícil darles una guía específica de qué puntos ponerse y todo lo demás, porque como pueden ver, no hay puntos en el árbol. Entonces esto es algo que recién estamos descubriendo poco a poco. Les voy a compartir el perfil que tengo si es que quieren copiar, pero yo creo que gran parte de la gracia de este evento es que ustedes armen su personaje y lo vayan viendo y lo vayan moldeando a lo que ustedes van creyendo y ese tipo de cosas. Pero si de otras maneras quieren copiarlo, les voy a dejar un perfil para que puedan armarlo y puedan avanzar hasta nivel 50 para que se lleven su caja. Yo me llevé este portal de Harbinger y básicamente eso fue lo que me llevé. Ha habido gente que ha tenido más suerte, menos suerte con la cajita y eso se lo llevan por llegar a nivel 50. Si llegan a nivel 60 para arriba están participando en diferentes sorteos y pueden aprovechar porque no hay tanta gente jugando este evento. Cosas importantes que deberían tener en cuenta. Hay una página que está haciendo la comunidad. Les voy a dejar el link. Le hacen clic y les va a abrir este árbol que la gente está diciendo qué punto se está encontrando en el árbol para que ustedes sepan más o menos qué tomar. Esto no es 100% confiable porque esto es un árbol que lo está haciendo la comunidad y alguien dice yo digo que en este punto está esta cosa y alguien viene y lo confirma o alguien viene y lo cambia. Al comienzo estuvo funcionando las primeras horas pero después un grupo de gente troll empezó a cambiar todos los nodos del árbol y desconfiguró todo este árbol y dejó de ser útil por una buena cantidad de horas pero actualmente lo han vuelto a hacer funcionar. Algunas cosas que deben tener en cuenta es que si le dan F5 a esta página les va a dar como que el link está mal logrado o no carga a veces así que lo más sensato es que copien el texto y lo tengan ahí a la mano en un control pegar este control copiar para que puedan tenerlo en la mano. Luego de eso aquí abajo pueden elegir no se ve porque lo estoy tapando con mi cara pero pueden elegir la clase que están usando. Yo estoy usando ranger por ejemplo y también pueden elegir la ascendencia. En mi caso yo estoy usando Pathfinder y así pueden ver qué puntos hay en cada ascendencia. Yo estoy tomando este punto y este punto de acá y acá me dice qué es lo que llevo y también pueden ver qué hay en cada punto de el árbol para que vayan planificando hacia dónde quieren ir y qué cosa les conviene tomar. Tomen en cuenta de que no todo esto es 100% garantizado. hay gente que está trolleando con la página y algunos puntos están cambiándose constantemente y no necesariamente son los puntos pero al menos para que tengan un poco de idea de por dónde ir y como les habíamos dicho este las builds de hechizos están funcionando mucho mejor las builds de este damage over time están funcionando mucho mejor así que pueden coger cualquiera de esas pero pueden armar casi cualquier cosa para llegar a nivel 50 no es nada difícil en verdad. Yo les he dejado un pop más o menos para que se puedan guiar un poco en donde pueden ver que lo único que necesitan es un arquito, un cinturón que les dé algo de fuerza, un amuleto que les dé inteligencia y fuerza de ser posible y una poción de mana que les dé este crafteo que dice que el mana no se detiene después de que han llegado a full con el mana porque esto es súper útil para poder seguir atacando. Acá tienen un 4L que estoy usando y otro 4L más que va con una balista. Acá tenemos las auras, tres auras que estoy llevando en total. Aquí algunas otras habilidades adicionales y dos habilidades que van juntas que es el mana, el mana forge con caustic arrow. Esto de acá hace que cuando uno ataque con el toxic rain tenemos caustic que se va a lanzar de manera automática al suelo. Pueden ver cómo está aquí lanzándose el caustic arrow y eso es porque lo tengo conectado con... Acá está caustic arrow con mana forge y básicamente eso. Entonces el orden de estas gemas puede ir en cualquier lado, no se rayen, no necesito estar en algún sitio a no ser que tengan un arco con más uno a las gemas y ahí les conviene tener el toxic rain, cualquiera de las combinaciones de toxic rain, la que tiene balista y la que lanzan ustedes porque la de balista se usa para los jefes o para enemigos recios y ustedes también lanzan toxic rain por su cuenta. Entonces básicamente tienen eso. Es súper sencillo porque en realidad no hay mucho que les pueda armar muy elaborado ni nada por el estilo, pero si quieren seguir esta esta build pueden usarlo. El árbol no está, en un momento se los voy a mostrar dentro del juego porque las pasivas han sido cambiadas, así que tengan en cuenta eso. Aquí tienen algunas notas para que vean con qué empiezan en nivel 2, nivel 4, hasta que lleguen a la configuración que tengo aquí y con esto pueden llegar a nivel 50 y si ya quieren pasar del nivel 50 y conseguirse algo un poco más elaborado va a tener que ser por cuenta suya. De todas maneras les digo, jueguen por su cuenta, yo creo que es lo más sensato en este evento, yo creo que es más divertido ir por su cuenta, pero si de todas maneras están teniendo problemas o quieren ir algo un poco más relajado pueden copiar esta configuración sin mucho problema la verdad. El árbol que estoy llevando yo es este, vamos a verlo así, empezamos desde este punto y cojo toda esta zona de aquí, pueden ponerle pausa al vídeo para copiarlo, trato de venir a esta zona de acá que me da mana reservado, esta zona de mana reservado me sirve para ponerme mis tres auras que estoy llevando actualmente, que son Grace, Summon Skeeter Bots y Vitality, el Vitality no lo tengo en nivel muy alto, lo tengo en nivel 4, ahí lo he bloqueado, esto me sirve porque uso Blood Rage y esto me da ataque speed, me da mucho daño pero me baja vida constantemente, entonces el Vitality me ayuda un poco con eso. Entonces tenemos esto de aquí, trato de llegar a este nodo de mana reservado que se encuentra acá y cuando ya he llegado a eso, empiezo a caminar todo por acá arriba hasta avanzar a esta zona de acá, que en la página web he visto que hay varios nodos de daño en el tiempo, necesitamos Damage Over Time, Chaos Damage, Damage Over Time Multiplier y cosas por el estilo, son cosas que nos sirven. Estoy llevando un par de maestrías, acá hay una que incrementa el efecto de mis auras, acá hay una que incrementa el efecto del shock un 15% y yo meto shock por los Skeeter Bots y básicamente eso y nada más, pueden copiar el árbol así o pueden ustedes armar su árbol como ustedes gusten, velocidad de ataque también es algo que nos sirve mucho, Cast Speed no nos sirve, tengan en cuenta eso y ya está, este es un buen evento creo yo para aprender del juego, entender qué cosas están tomando porque la mayoría de veces simplemente tomamos cosas a lo bruto y van a ver que hay varios puntos en este caso que son por las puras pero es que es lo que hay que tomar porque no hay otra cosa más ahí, este por ejemplo esto me da daño con, perdón beneficios con escudos y no me sirve para nada y ustedes se van a decir por qué Kevin lo tomó, bueno lo tomó Kevin porque no hay de otra, porque no hay otro punto más útil por ahí y todo lo demás alrededor pues está funcionando, entonces ojalá que esto les sirva, mentiría si dijera que es el mejor evento de la historia pero también sería injusto decir que el evento ha sido totalmente aburrido o lo que sea, hemos jugado una buena cantidad de horas, este acá tengo como 10 horas de juego si pongo play it y nos ha sido divertido más que nada porque hemos estado conversando con la gente de la comunidad y eso y nos hemos estado riendo y pasando un buen rato, el día de hoy seguiré jugando un poco más este evento y hasta que me aburra probablemente no sé si voy a llegar a 95 que es para participar por todos los sorteos, jugaré hasta que se me haga divertido y les recomiendo que hagan lo mismo, yo ya me llevé mi caja por llegar a nivel 50 y si después de eso no quieren hacer nada más simplemente déjenlo, viene otro evento dentro de 7 días y si les está gustando este evento jueguenlo, tienen 7 días para poder jugarlo y nada, ojalá que este vídeo les haya sido de utilidad cualquier duda o pregunta déjenla en los comentarios y nos estamos viendo en un próximo vídeo muchachos un abrazo para todos, cuídense, nos estamos viendo, chau chau